Saludos y bendiciones amigos, aquí cocinando el buen tapado de pollo con chorizo, miren esta delicia Yo no puedo pasar ni un día sin comer el buen tapado Mire, 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 quédense con el sonido de la olla Lo que suena son unos huevitos acá cocinando ese amigo para pelar y ponerlos acá al tapado, ese es un toque Miren que delicia Que rico, saludos y bendiciones amigos, si les gustan los buenos videos, suscríbanse, compartan Dele me gusta la página y nos vemos en un próximo video, chao amigos ¡Gracias!